Al final, los secretarios generales son los que llevan un poco el trabajo interno, los que tienen que dar de una leche a una asalación si no nos llenan los actos, los que tienen que estar a la fecha de la mañana. Luego nosotros somos los que nos cabreamos con el secretario general porque son los que realmente nos ven de caña. Pero bueno, en definitiva...